Vaya Agencias 26 Noviembre, 201.826 Noviembre, 2.018.013.00 Pero la conductora Nete Kuburu sustituirá a Ingrid Coronado en Venga la Alegría, así lo dio a conocer Patti Chappoy durante una entrevista con Ingrid en Ventaneando. La verdad no sabía, buenísimo ella es una súper buena conductora, es mi amiga y es muy simpática, para mí sería genial que ella se quedara en mi lugar, sobre todo porque me gustaría que Venga la Alegría siga con el mismo éxito de este momento, dijo. Hace unos días se informó que Ingrid Coronado dejaría el programa matutino para tomarse unos meses de descanso, y regresar después con un nuevo proyecto en televisión. Patti Chappoy la cuestionó sobre los rumores que señalaban que se iría a trabajar a Televisa, versión que Ingrid negó, y aseguró que volverá en marzo a Televisión Azteca porque en esa empresa está a su corazón, quiero tomarme una pausa para poder estar más cerca de mí. El público se merece tener lo mejor de mí, si me doy esta pausa voy a regresar más enfocada, más alegre, más feliz, y pretendo que eso llegue en tres meses, expresó. Anette Kuburu dejará el programa todo un show, caminar la fama y se incorporará a Venga la Alegría el próximo 2 de enero. Kuburu inició su carrera en la televisión en 1996, incursionó en el mundo de la comedia, grabando algunos episodios de la serie, ¿Qué nos pasa?, junto a Héctor Suárez, ha conducido programas como Club de Eva, Tu Casa Televisión, lo mejor de Tu Casa Televisión. Anette Kuburu conductores de Venga la Alegría Blasari Cero